Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Yo espero y aspiro que les esté yendo muy, pero muy bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. Pero, en esta oportunidad, yo quiero hacer una lectura muy particular. Una lectura, un segundo, por favor. Un segundo, voy a quitarme esto que me molesta. Los audífonos realmente no los necesito. Me los voy a quitar. Y vamos a ver aquí, porque sí que voy a poner entonces el micrófono. Me da un segundo. Perdonen que no previne nada de esto. Esto yo no pensaba por ahorita hacer ningún video, pero me provocó porque quiero hacer un video un poquito diferente el día de hoy. ¿Qué es el video que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el video que quisiera que ustedes escucharan? El siguiente. Tendría que hacer para recuperarte en caso tal de que te haya perdido, para que pueda volver otra vez a fluir esta relación en caso tal que hubiese habido una ruptura. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque generalmente la gente que ve las cartas o que va a un tarotista es porque tiene generalmente una duda que aclarar o tiene algún problema que necesita, pues... Yo diría que necesita investigar, no sé si me está haciendo fiel, necesito saber qué es lo que le pasa, por qué está tan diferente la persona, tan ausente. Vamos a ver entonces, leyéndole a esa personita, a tu ex, en caso tal de que quisiera venir a verme, virtualmente hablando, que le tendría yo que decir a esa persona con respecto a ti, a que eso volviera a darse. En caso tal de que esté interesado, por supuesto. Vamos a ver cómo está esta persona con respecto a ti y qué tendría yo que decirle a esa persona. Primero que nada, vamos a ver esa trama y vamos a ver qué es lo que nos dice esta persona o qué nos dice a través de las cartas. Mira, esta es una persona que está verdaderamente muy, pero muy preocupada, una persona que tiene muchas cargas encima, una persona que no haya por dónde entrarle, dar la vuelta a todo esto. Es alguien que se siente muy abrumado, se siente bastante desesperada, yo diría, se siente como que en verdad ya no puede más. Mira la carta, esto tienes que verlo, tienes que darte cuenta, está como tratando de encaminarse y de hecho está caminando hacia el pasado, como si quisiera probablemente tener una vuelta a la relación, pero tiene muchos inconvenientes en el camino. Entonces, vamos a ver, vamos a hablarle a tu ex y vamos a ver qué es lo que le pasa y qué es lo que podría hacer y qué es lo que lo que está pasando entre tú y esa persona. Ya en este caso no estoy hablándote a ti de esa persona, sino que le voy a hablar a tu ex de ti. Ok, entonces esta es la carta de la trama. Vamos a ver ahora entonces tres cartas más a ver qué nos dicen. Mira, yo le diría a este ex que este ex tiene que esperar un poco, que esto no es tan fácil. Este ex tiene que entender que cometió unos errores bastante fuertes, bastante, digamos, muy pesados y por tanto esto no es tan fácil. Esto no es que ya de una buena vez vas a venir tú. Tú, por ejemplo, en dado caso que estamos hablando de ti, vamos a llegar, vas a llegar tú como que si aquí no ha pasado nada o tú vas a hacer las cosas muy fáciles. Esta persona necesita urgentemente pensar muy bien y esto es una carta lenta. Esto es algo muy lento. Esto es algo que no se le va a dar así tan fácil. Aparte de toda la cantidad de, digamos, trabas o de cargas pesadas que tiene esta persona en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que no espere esta persona que sea muy fácil que tú puedas reanudar esto. Quizás a lo mejor cuando tú le dijiste hasta aquí es porque ya tú estabas cansado o cansada de tanto, de tanto sufrimiento y de tanta mal, mal amor. Así que te lo digo. ¿Qué otra cosa nos habla? Mira, tú estás en este momento. Yo le diría a esta persona que tú ahora lo tienes bastante claro. Tú ahora tienes esta situación bastante clara. La tienes muy bajo control. Ahora que esa persona está como con tantas cargas encima, que aquí sigo sacando aquí de nuevo la trama, a pesar de que tiene tantas cargas encima, esta persona no se la puede acabar. Está en un momento, en una situación en que está decayendo, mientras tú cada vez más estás como levantándote, como subiéndote, como elevándote, como que lo tienes ahora más claro que nunca. Cuidado, 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 oígase, y eso se lo diría yo a tu ex, cuidado ex, si a lo mejor esta personita que viene siendo tú ya esté consiguiendo un nuevo amor en su vida, un amor, una tranquilidad que tú no le supiste dar. Eso se lo estoy diciendo yo a tu ex, cuidado, cuidado, a lo mejor tú ya estás como encontrando algo mejor. Aquí se ve un equilibrio. Aquí hay dos manos. Una de esas manos puede ser la mano de tu ex y esta otra mano puede ser la mano de una persona nueva. Y ya tú estés tomando las decisiones para arrancar hacia otro enfoque. Vaya pues, no quiero asustar a tu ex, pero eso sería lo que yo le podría decir. ¿Qué otra cosa? Mira, te veo feliz. Yo te veo muy feliz. Mientras esta persona está comiendo, casi que cae al piso comiendo tierra, porque no puede, con ese cargamento de preocupaciones, de incertidumbres, de dudas que tiene ahora por ti, estás tú, como decir, brillando. Y quizás hasta celebrando algún acontecimiento. Te estoy viendo que si tú no estás en esto, estás por venir, estás por llegar a esta situación. Vamos, recuerda, estoy haciendo lo contrario. Ahora le estoy leyendo a su ex, a tu ex, con respecto a ti. Seguimos. ¿Cómo está tu corazón entonces? Mira, tu corazón está, en este momento yo se lo diría a tu ex, está con ciertas dudas. No sabes si realmente será mejor una vuelta o no. Tu ex me pregunta, pero ¿qué va a pasar? Es que definitivamente yo puedo volver con él o con ella. Es que me va a aceptar de nuevo. Yo le diría, yo no sé, pero yo siento que aquí hay muchas dudas. Siento que hay o va a haber una persona nueva en su vida, que no eres tú. Y va a entender y va a comparar la forma en que tú le quisiste y la forma en que ahora esta persona está recibiendo el amor de otra persona. Sabes, cuando esta persona está decidiendo irse, le diría yo a tu ex, es porque ya de verdad dejó, ahora sí que dejó todo atrás. Esta persona ahora que decidió arrancarte de su vida, a lo mejor amándote, es porque ya decidió que su paz estaba primero. Así que te vas a tener que quedar con estas dudas. Seguimos. Y mira, aquí estoy viendo el cuatro de pentáculos. Tengo que decirte, le diría yo a ese ex que definitivamente creo que has perdido la batalla. Esa persona está en otro, en otra onda. Esa persona está buscando su propia felicidad. Está buscando la felicidad que tú en algún momento le negaste. Tanto que esa persona te pidió, te imploró, que no te fueras, que le trataras mejor, que le trataras con cariño y amor, con el mismo cariño con que esa persona te trataba a ti. Y tú, por el contrario, hiciste lo que te dio la gana. Y sabes por qué, mi ex? ¿Sabes por qué, ex? Ex de mi corazón y de mi alma. Porque tú creías que tú te lo merecías todo. Porque tú creías que ella o él más nunca te iban a olvidar. Que te iban a querer para toda la vida, hasta que se muriera. O quizás después de la muerte. Y resulta que eso no es así. Es justamente todo lo contrario. Ay, papá. Bueno, pues mi ex ayuda para el valle. Y mira esto. Mira lo que hay acá. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué tienes que hacer? Le estoy hablando a tu ex. ¿Qué le toca hacer a tu ex para buscarte? Va a tener que dar el primer paso. Va a tener que dar ese primer paso. Y eso es lo que estoy viendo. Que tú vas a irle a buscar. Tú vas a ir a buscar a esa personita. Entonces, ex, yo te digo que no te auguro realmente un buen éxito. Yo no lo sé. A lo mejor muchos de esos ex, o sea, tú, a lo mejor muchos de esas personitas que están esperando por alguna situación, puede ser que acepten. Pero yo te estoy diciendo, mi querido ex, que tú vas a tener que luchar mucho por esta situación. Estoy viendo que cada día más esta persona se aleja más y más de ti. Tienes que reconocer que tuviste muchas cargas, que te preocupaste por muchísimas otras cosas antes de preocuparte por esa relación. Y ahora que estás viendo que todo se terminó, ahora es cuando te estás preocupando en realidad. Vamos para finalizar. Mira, la reina de bastos le está dando un espaldarazo a esa personita. Le está dando un espaldarazo. Mi querido ex, mira lo que está aquí. Esta mujer o este hombre van a seguir su vida, van a seguir derecho. Se dieron cuenta realmente que contigo estaban perdiendo el tiempo. Que en verdad, sí, vivieron los momentos que tenían que vivir, pero ya esto se terminó, ya esto se acabó. Y aquí no hay más nada. Ya no tenemos más nada que hablar. Esta persona ya lo tiene decidido. Mira, le está pidiendo a su ser interno, le está pidiendo a su mago que le haga la magia de hacerle ver que la felicidad la tiene dentro de ella misma o de él mismo. Mi querido ex, yo lo siento bastante. Yo sé que esto duele, pero en realidad no me diste las consecuencias. Hiciste lo que hiciste y no me diste consecuencias. Y esta mujer o este hombre que tanto te rogaron, tanto te suplicaron que por favor cambiaras de actitud y no lo hiciste, ahora es lo contrario. Ahora tú le pides, le ruegas, le suplicas que cambie su actitud, pero yo no creo que lo vaya a poder hacer. Al menos no para quien le estoy leyendo. Y mira, mira lo que pasa, mira lo que va a pasar. ¿Sabes lo que va a pasar con tu personita especial, mi querido ex? Te estoy hablando a ti, ex. Es a ti que te estoy hablando, ex. Esta persona verdaderamente ahora le resbala. Ahora le da igual lo que tú hagas. Ahora le está dando igual lo que tú pienses o lo que tú hagas con tu vida. Ya no le importas para nada. Si tú realmente quisieras, yo diría, si tú realmente quisieras salvar esta relación, yo no sé lo que tendrías que hacer. Voy a sacar dos cartas más para ver cómo podrías tú hacer. A ver si hay algo que tú puedas hacer para salvar esta relación. Empezar de nuevo. Empezar desde cero. Darle y convencer a esta personita especial, a él o a ella, que realmente tú has cambiado. Pero lo tienes que hacer de corazón. Yo creo que tienes que hacerlo llorándole con lágrimas de sangre, sudor y lágrimas. Esto sería sangre, sudor y lágrimas lo que tú tendrías que derramar por esa mujer o ese hombre para que realmente puedan considerar la oportunidad de darte otro chance. Sí, señor. Cambiar desde cero. Y sí, arriesgarte a venir a buscarle a como de lugar. Empoderarte tú también y entrar por el camino que tiene que ser por el correcto. Entrar por la vía legal, ir por el camino que tengas que ir con muchísima inteligencia. Pero honestamente no te quiero, no te quiero, como digo, no te quisiera yo dar falsas expectativas. Pero yo siento verdaderamente que aquí en verdad ya esta persona se cansó. Esta persona se cansó verdaderamente y creo que te va a tocar quizás pegar la vuelta, como dicen, ¿no? Mi querido ex. Así que esta ha sido una lectura hecha para los ex. Hablarle a los ex directamente. No hablarte a ti que me estás siempre escuchando, sino en este caso hablarle a los ex sobre la relación contigo. Y sé que tú terminaste quizás esta relación y te has ido o te estás yendo porque te cansaste. Porque ya de verdad no podías más. De que estabas buscando tu paz y tu, vamos a decir, tu tranquilidad, tu paz, tu armonía, tu dignidad sobre todas las cosas. Así que lo siento mucho para con ese ex. Ahí la estamos dejando, pues. Nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes pedirles, por favor, si realmente se pueden suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Y si verdaderamente consideran que me merezco este like, esta compartida y esta suscripción, por favor entonces denle con muchísimo cariño y amor. Nos estamos viendo. Bye bye. Nos vemos.